En cuanto a jugadores que sí van a estar, Gakou, te quería preguntar porque le veo ultra motivado, no sé si la cercanía del Mundial le está provocando ese querer dar un plus, pero quería preguntarte por él, porque sí que es algo que nos ha llamado un poco la atención, como en este arranque de temporada está muy, muy fino. Bueno, yo no sé cómo estaba antes, es verdad que a mí siempre me ha parecido un gran futbolista, creo que tenemos la suerte de tener a Gakou entre nosotros, y es verdad que ha hecho una muy buena pretemporada, que es uno de los jugadores más en forma ahora mismo de la plantilla, y creo que es una buena noticia. ¡Gracias!